Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. A unas horas de terminar el 2017, a través de las redes sociales, les pedí su ayuda para recopilar los mejores casos de este año. Así que, ponte cómodo, porque esta es una recopilación de los más vistos, oscuros y polémicos casos que este canal dio a conocer a lo largo del 2017. Ahora, iniciemos. Inhiro. El último caso, ocurrió hace un par de años, y se dio a conocer a través de esta red social. El 2 de noviembre del 2015, un usuario subió un video a YouTube, en el que, de una sopa maruchan sabor carne de res, sacó un ingrediente desagradable de origen desconocido, explicando que su sabor, era peor de lo que aparentaba. Su canal, se llama Estilistas Bien, y se dedica a subir videos con temática de belleza, y moda. Sin embargo, el 2 de noviembre del 2015, publicó en su canal, un video, en donde se encuentra el estilista cósmico, comiendo con su familia, sopas maruchan. El autor del video, explicó que al momento de estar ingiriendo el producto, encontró un ingrediente, de textura diferente, y sabor muy desagradable. Cuando se percató de que este parecía piel de un animal, decidió grabar un fragmento del momento, con el fin de hacerlo viral, y conseguir una respuesta, por parte de la empresa. En el video, se colocó la sopa en un plato para examinarla, y separar la pasta, del ingrediente desconocido. Mientras lo hacía, mencionó que su sabor, era asqueroso, además, de que su textura, era similar a la de un pescado. También, mostró la caducidad del producto, que tenía como fecha límite, el mes de mayo del 2016. Al finalizar la filmación, el estilista cósmico, recomendó a los usuarios, tomar conciencia de lo que comen, y siempre checar el contenido de los productos envasados. En los comentarios, muchos usuarios hicieron hipótesis, sobre el ingrediente desconocido. Un usuario, dijo que muy posiblemente, se trataba de una rata, que entró en el proceso de fabricación, y por error, llegó al envase. Sin embargo, su hipótesis, no concuerda con la descripción que hizo el autor del video, y sin la respuesta oficial de la compañía, esta suposición, se quedó en una simple teoría. Actualmente, el video cuenta con más de 900.000 vistas, y su canal de estilistas, sobrepasa los 2.000 suscriptores. Si quieres ver el video completo, de este extraño hallazgo, puedes encontrar los enlaces directos en la descripción. El último caso, ocurrió hace unos días, en distintos puntos de la República Mexicana. El primero de enero del 2017, en la República Mexicana, entró en vigor el famoso gasolinazo, aumentando el precio de los tres tipos de gasolinas de Pemex, en un 20%. Ante esto, la gente inconforme, se manifestó al punto de perder el control, teniendo como consecuencia, saqueos, robos, y actitudes inhumanas alrededor del país. Desde el 27 de diciembre del 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un aumento del precio de la gasolina, a partir del 1 de enero del 2017. Después del anuncio, el pueblo mexicano, comenzó a realizar manifestaciones el mismo día, tomando las autopistas de algunas partes del país, y haciendo marchas en la Ciudad de México. Con el paso de los días, los problemas aumentaron, cuando grupos de personas empezaron a saquear algunas tiendas departamentales, como Coppel, Electra, y Walmart, así como también, tiendas locales, supermercados, y puestos ambulantes, en donde los ciudadanos, las tomaron a la fuerza. Los desastres llegaron a mayores, cuando comenzaron algunos enfrentamientos, entre oficiales, y ciudadanos. Incluso, entre el mismo pueblo, se organizaron a través de las redes sociales, para saquear más lugares. Sin embargo, cansados por tanto saqueo, mucha gente, también se organizó para cuidar su patrimonio, y evitar más robos. Ante esto, el presidente de la República Mexicana, dio un comunicado, en el que explicó que el cambio de precio, no tenía que ver con la reforma energética, y que el motivo del aumento, fue el alza del 60%, del precio del petróleo en todo el mundo. Esto, trajo como consecuencia, un aumento del precio del combustible, de 14.2% para la Magna, del 20.1% para la Premium, y del 16.5% para el Diesel. Además, el presidente, afirmó que esta medida, era necesaria para evitar, una pérdida de 200.000 millones de pesos, que tendría repercusiones, en programas de ayuda, e incluso, aumentaría la deuda externa del país. Posteriormente, se tienen programados dos gasolinazos más, para el 4, y 11 de febrero, además de que, a partir del 18 del mismo mes, el precio de los combustibles, se modificará diario, dependiendo la sucursal. Finalmente, ante el aumento del precio de la gasolina, se espera el incremento del precio de todos los servicios, como luz, gas, y transporte público, así como también, de productos de la canasta básica, como el huevo, la carne, las tortillas, entre muchos otros. Si quieres ver algunos videos de los saqueos, o el comunicado completo del presidente, te dejo los enlaces directos en la descripción. Febrero El último caso, ocurrió hace un año, al oeste de Europa. El 2 de marzo del 2016, una madre de tres hijos, originaria de Inglaterra, anunció haber encontrado un objeto extraño, dentro de una lata de Coca-Cola, después de haber tomado tres cuartos del líquido, y al momento de analizar el objeto en un laboratorio, este contenía siete ingredientes adicionales, entre ellos insectos, plástico, y restos humanos. Samantha Roach, residente de Inglaterra, en Europa, explicó que compró una lata de Coca-Cola en una tienda Aldi. Posteriormente, se encontraba hablando por teléfono, mientras bebía su Coca-Cola, según su testimonio, en un trago, ya después de haber ingerido más de tres cuartas partes del líquido, encontró algo extraño en su boca, que era duro y pequeño. Cuando comenzó a analizar a simple vista el objeto, lo describió como restos de algún tipo de insecto. Para analizar el objeto extraño, Samantha lo llevó a un laboratorio, en donde se determinó que este diminuto objeto, contenía siete ingredientes diferentes que eran, un bulto cubierto por un químico, trozos de lana azul, un grupo de piedras blancas, restos de plástico, un componente sintético, virutas de malera, la concha de un insecto, y pelos humanos. Sin embargo, el análisis no confirmó que este objeto, se encontraba dentro de la lata de Coca-Cola. Samantha es madre de tiempo completo, y vive junto a su esposo, Henry Weyawai, y sus hijos, tres menores de diez años. Ella, expresó su preocupación por sus hijos, ya que en un desguido, pudo haber sido peor, además de haber confesado estar una semana enferma del estómago, con dolores y vómito. Ante esto, un portavoz de Coca-Cola, mencionó que cuando se enteraron de la reclamación de Samantha, de inmediato, pidieron la devolución del producto con el objeto extraño para analizarlo, sin embargo, ella jamás lo envió. Finalmente, Samantha explicó que la empresa, estuvo en contacto con el laboratorio, el cual, confirmó que no hubo pruebas de que este objeto, estuviera dentro de la Coca-Cola, por lo que se cerró el caso. Si quieres leer las fuentes originales, de este extraño descubrimiento, te dejo los enlaces directos en la descripción. Antes de terminar el vídeo, me gustaría conocer tu opinión, acerca de tres fragmentos que actualmente se encuentran en YouTube. El primero, es este, publicado el 18 de junio del 2016, por el usuario, José Chico, en donde se puede apreciar a un roedor, dentro de una botella Coca-Cola de plástico, de 600 mililitros. Al mismo tiempo, aparece en la toma, una mujer llamando a la empresa Coca-Cola, para dar a conocer el caso, ella, manifestó que la rata, estaba viva, y tenía lama en la cola. El segundo vídeo, es este, publicado el 5 de marzo del 2016, en el cual, se muestra una grabación dentro de un almacén. Después, el vídeo enfoca unos envases de Coca-Cola empaquetados, y en medio de uno de ellos, se encontró un nido con crías de ratón. Por último, el sábado 26 de marzo del año 2016, dueños de una ferretería, compraron en una pulquería cercana, una Coca-Cola retornable de 2 litros, sin embargo, antes de abrir el envase, se percataron que había un ratón flotando en el líquido oscuro de la bebida. Cuando reclamaron a la dueña de la pulquería, les explicó que estuvo en contacto con el repartidor de polquería, productos Coca-Cola, quien le dijo, que estos casos los dejan inconclusos, que no les toman mucha importancia, y que solo dan una compensación con más productos, por los daños ocasionados. No te cuento más, si quieres ver los vídeos originales, te dejo los links directos en la descripción. Y si vas a comentar, hazlo con inteligencia, y respeto. El segundo caso, ocurrió hace un par de años, al norte de Australia. A finales de septiembre del 2015, en un aeropuerto, situado en Darwin, Australia, una mujer fue detenida por transportar material ilegal, que se encontraba escondido dentro de envolturas de chocolates Ferrero Rocher. El sábado 26 de septiembre del mismo año, en el país de Australia, una mujer proveniente de la ciudad de Sydney, arribó al norte de Australia, específicamente a la capital de Darwin, donde fue detenida, por un grupo de consultoría llamada, Nemesis, quienes confiscaron, y se dieron a la tarea de examinar de manera minuciosa, unas cajas de chocolates Ferrero Rocher, en donde se encontró en su interior, 500 gramos de metanfetamina. Específicamente, se trataba de ash, o hielo, un tipo de metanfetamina, que funciona como estimulante, y es vendido de manera ilegal. La mujer, fue juzgada en una corte en la ciudad de Darwin, al norte del país de Australia, por la posesión de metanfetamina. Algo parecido, ocurrió en el aeropuerto de la ciudad de Yakarta, en Indonesia, China, donde se realizó un operativo, por parte de la policía estatal, que duró tres semanas, con el objetivo, de evitar la circulación de material ilegal, y mantener segura a la población, específicamente, a los niños de este país asiático. De un total de 295 casos de distribución de drogas, en uno de los más destacados, se confiscaron 44 cajas de Ferrero Rocher, que contenían metanfetamina dentro de las envolturas, las cuales, sumaban un peso total de 36.43 kilos. En el operativo, también se estimó un precio de 202 millones de rupias en drogas, que equivale a 3 millones de dólares, aproximadamente. Finalmente, se descartó por completo, alguna relación de Ferrero Rocher con el narcotráfico, puesto que las drogas, fueron introducidas dentro de las envolturas de los chocolates, como una estrategia para transportarlas, que era ajena a la compañía. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. Marzo. El último caso, ocurrió hace unos días, al noreste de España. A principios del año 2017, un joven compró una lata de chocolate en polvo Nesquik, y cuando llegó a casa, al momento de abrir el envase, encontró una bolsa con un material desconocido. El 24 de enero del 2017, un joven originario de España, precisamente de la ciudad de Zaragoza, compró una lata de chocolate en polvo Nesquik, en un supermercado cercano. Al llegar a casa, cuando decidió abrir el producto, se dio cuenta que no estaba bien sellado, y al examinar un poco, encontró adentro de la lata, una bolsa con un material de dudosa procedencia, camuflada entre el chocolate en polvo. Inmediatamente, el joven se dirigió a la comisaría, para entregarla a las autoridades, en donde le confirmaron que aquella bolsa, contenía un total de 250 gramos de cocaína. La policía nacional, explicó que la bolsa de cocaína, estaba valorada en aproximadamente, 13.000 euros. Posteriormente, se abrió una investigación, para analizar a fondo, la lata de Nesquik, en busca de huellas dactilares, y pruebas para encontrar su origen. No obstante, el joven afectado, demandó al supermercado, en donde se le vendió la lata contaminada. El motivo de la demanda, fueron los prejuicios morales, y el demandante, mencionó que debido al alcance de la noticia, existía la posibilidad, de que una organización, estuviera involucrada con este incidente, por lo que pidió una compensación, por los daños que causó dicho descuido del supermercado. Ante esto, el licenciado a cargo de la demanda, agregó que para evitar, un largo juicio, esperaban un arreglo con el supermercado, antes de llegar a esos extremos. Finalmente, la policía nacional, descartó que la empresa Nestlé, tuviera alguna relación, con el hallazgo encontrado, en la lata de chocolate en polvo, y de hecho, las autoridades teorizaron, que la lata, fue adulterada posteriormente, de la producción, precisamente en el supermercado, por lo que se revisó las cámaras de seguridad, en busca de alguna evidencia. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. Antes de terminar el video, me gustaría conocer tu opinión, acerca de un fragmento, que actualmente se encuentra en Youtube. A mediados del año 2016, en la Comic Con de Santiago, se mostró un cosplay apodado Creepy Fig, que fue realizado por Frank Hipólito, un maquillador, quien decidió crear una figura de Lego, con látex y maquillaje. Este personaje, consistía en un traje de 6 kilos de peso, para parecer una persona Lego real. El problema, fue que era tan realista, que le daba miedo a los niños que lo miraban. Para darle un toque final, agregaron unos guantes en forma de pinzas, y así, darle más vida al personaje. Finalmente, el 7 de julio del 2016, el canal Tested, subió un video, en el que se mostró a Frank Hipólito, portando su extraño cosplay, caminando entre la gente, que estuvo en la Comic Con. Hoy en día, este video, cuenta con más de 5 millones de visitas, y está lleno de comentarios, sobre lo extraño, y tenebroso que parecía el personaje. Si quieres ver el video original, te dejo el link directo en la descripción. A principios del mes de mayo del 2016, un abuelo originario del estado de Texas, Estados Unidos, le compró una botella de refresco Dr. Pepper a su nieto, sin embargo, después de beberla, se dio cuenta de que había algo asqueroso dentro. Un hombre mayor de edad, llamado, John Graves, residente de la ciudad de Katy, Texas, decidió comprarle a su nieto, un refresco de 600 mililitros de la marca Dr. Pepper, el día domingo 8 de mayo del 2016, en una tienda de una gasolinería, cerca del condado de Gabberston. John, explicó que cuando salieron de la tienda, se dirigieron al auto para ir a su destino, por lo que colocó a su nieto en el asiento de atrás, y le dio su bebida. El menor, en el transcurso del viaje, solo ingirió la mitad del líquido. Sin embargo, no fue hasta el día lunes 9 de mayo del mismo año, que la familia del menor, se dio cuenta de que el envase, contenía un objeto extraño. Después de analizar un poco más a fondo el refresco, lograron identificar el objeto, que resultó ser una rata. No obstante, la familia llegó al infante al pediatra, para realizar los estudios necesarios, y descartar cualquier enfermedad. Posteriormente, se pusieron en contacto con el gobierno de Texas, y el centro de control de enfermedades, para reportar el caso. El abuelo John, explicó que cuando fue a reclamar al dueño de la tienda, este contestó que las botellas, llegaban selladas desde el distribuidor, por lo que este error, era de fábrica. Posteriormente, hizo una publicación en su cuenta personal de Facebook, en donde explicó que cuando se puso en contacto con la empresa, esta le pidió el refresco contaminado, para finalmente, regresar una respuesta de 6 a 8 semanas. Finalmente, la empresa explicó que se puso en contacto con la familia, para que le dieran el envase para hacer las pruebas suficientes, pero que la familia, eligió realizar sus propias pruebas, antes de enviarla. Si quieres ver la publicación original del abuelo de John, te dejo un enlace directo en la descripción. El último caso, ocurrió hace una década, al este de los Estados Unidos. En mayo del año 2007, la empresa Hershey's, demandó a una persona, por usar el nombre de sus productos para vender material ilegal, en algunas zonas, del este de los Estados Unidos. El 15 de mayo del 2007, Hershey's demandó a Kenneth Affolter, en un tribunal de la ciudad de San José, estado de California, por utilizar aleaciones de nombres, de los chocolates característicos de la empresa Hershey's, para vender sus productos, que estaban hechos de marihuana. En algunos productos, era muy evidente la similitud en los nombres, como era el caso de Raster Reef, y Kit Kat, e incluso, se usaba en paques similares a los productos originales. En la demanda, la empresa Hershey's, solicitaba una compensación de 100.000 dólares, por daños y prejuicios. Esta petición, se le hizo llegar a Kenneth, antes de ser trasladado de la cárcel, a una prisión estatal, por lo que su abogado, comunicó que se puso en contacto con la empresa, para negociar una solución más viable para su cliente. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión, en la que la empresa Hershey's, se enfrentó al uso de sus productos, para la venta de material ilegal. El 10 de junio del año 2014, la empresa Hershey's levantó una demanda, en un tribunal del distrito de Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, en contra de la empresa Tinturbel, y una compañía afilidad llamada Tinturbel Marijuanca, conocida por vender golosinas que contenían marihuana de manera legal en el país. El problema, fue que los empaques de los productos, eran muy similares a los de los chocolates Hershey's. Finalmente, la empresa expresó su preocupación por los productos, y sobre todo por los consumidores, en especial los niños, ya que podría darse la situación de una confusión, entre productos, causando una intoxicación. Si quieres ver las fuentes originales, te dejo un enlace directo en la descripción. Mayo. El último caso, ocurrió hace algunas semanas, a través de una popular red social. A principios de abril del año 2017, se dio a conocer un video, en donde una mujer explicó que después de que su hija rechazara un jugo del valle, se dio cuenta de que había algo asqueroso en el interior del envase. El video, fue publicado por Carolina Pineapple, el día 7 de abril del año 2017. Al principio de la grabación, explicó que el envase que estaba mostrando en pantalla, pertenecía a un jugo del valle de 125 mililitros, que es destinado a los niños, y después mostró la caducidad que tenía fecha límite, hasta el 26 de noviembre del año 2017. Además, comentó que el jugo, se lo había dado a su hija de tan solo dos años de edad, pero que ella, lo escupió enseguida. No obstante, Carolina decidió probarlo para saber que era lo que andaba mal. Y fue en ese momento, que se dio cuenta de que el líquido, se había echado a perder, por lo que decidió abrir el jugo con unas tijeras, y mostrar el contenido en su interior. Cuando vertió el líquido en un vaso, se percató que en el interior, había lama. Al final del video, expresó su preocupación por la salud de su hija, y opinó de manera negativa sobre el control de calidad de la empresa del valle. Este video, se volvió viral, llegó a más de 4.4 millones de vistas, junto con alrededor de 5.200 comentarios, y fue más de 128.000 veces compartido. Posteriormente, en un comentario, explicó que se puso en contacto con la empresa, por lo que realizó un video en YouTube para aclarar la situación. El video, fue subido en la cuenta personal de Carolina, el 6 de mayo del año 2017. En él explicó que la empresa Coca-Cola, se había puesto en contacto con Carolina, para pedirle datos, ofrecerle una disculpa, y darle a conocer que iban a empezar una investigación a fondo. Finalmente, Carolina dijo que conocía una persona que trabajaba en Coca-Cola, y ésta le explicó que muy posiblemente, el envase del jugo había sufrido algún tipo de golpe, que pudo haber causado una fisura, la causa de que entrara aire, y lograra fermentarse, por lo tanto, ella concluyó que el envase había sido alterado, después de salir de la fábrica. Si quieres ver el video original del jugo, o la explicación de Carolina, te dejo los enlaces directos en la descripción. Junio El último caso se dio a conocer hace tres años al sur de los Estados Unidos. A principios de marzo del año 2014, se presentó una demanda colectiva, por parte de los consumidores de la empresa General Motors, debido a un error de fábrica, que provocó accidentes. La demanda fue presentada el viernes 14 de marzo del año 2014, en el Tribunal Federal de Texas, alegando que desde el año 2014, surgió un error de fábrica en el encendido del motor, de los modelos Cobalt y Saturnión, causando condiciones peligrosas para los conductores afectados. De acuerdo a la demanda, los consumidores quedaron inconformes tras haberse dado cuenta que el valor de estos automóviles había sido rebajado debido al error en el encendido que presentaba. Según los reportes por parte de la empresa, se declaró que el error en el encendido era en el switch de ignición, por lo que al momento de manejar el auto podría causar la pérdida de control. Este error causó 64 muertes, 108 personas lesionadas y más de 100 muertes bajo investigación. De la misma manera, una familia demandó a la empresa General Motors por la muerte de su hija de 29 años, identificada como Brooke Melton, el 10 de marzo del año 2010. Según el reporte del incidente, Brooke se encontraba manejando un auto Cobalt cuando perdió el control, causando que chocara contra auto auto, saliera de la carretera y terminara cayendo 15 metros a un arroyo. Para cuando llegaron los paramédicos, la mujer ya había fallecido. No obstante, la familia de Brooke impuso una demanda por 5 millones de dólares, que fue negada debido a que la empresa General Motors contrató a un ingeniero que determinó que Brooke se encontraba manejando a una velocidad de 58 millas por hora, mientras que la velocidad máxima era de 55 millas por hora. Finalmente, años después, General Motors dio a conocer de manera oficial el defecto de sus carros, por lo que la familia Melton levantó una segunda demanda, alegando que la empresa era consciente del error en el encendido. Por último, ante la demanda de la familia Melton, un portavoz de la empresa General Motors explicó que este caso iba a ser tratado en los tribunales. Sin embargo, terminó explicando que la empresa se hizo responsable por el defecto de los dos modelos de los automóviles, citando a más de 2.6 millones de vehículos para revisar el defecto. Al final, agregó que hoy en día la empresa maneja los estándares necesarios de seguridad, por lo que sus automóviles son eficaces y seguros. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. Julio El tercer caso se dio a conocer hace 9 años en el continente europeo. En el año 2008, el Reino Unido realizó un análisis a fondo sobre los Pringles, generando duda en los consumidores sobre si eran realmente papas fritas. De acuerdo a los estándares reglamentarios de alimentos, se especificó que para que una botana sea considerada hecha de papa, al menos debería cumplir con el 50% de papa en su composición. Es por esto que el Tribunal Supremo Británico determinó que Pringles no era realmente una botana hecha de papas. Los resultados del análisis concentraron que Pringles contiene solo 42% de este ingrediente, además de contener harina de maíz y de papa, sazonadores y conservadores. Ante esto, el juez supremo dictaminó que según la ley de IVA del año 1994, para ser un producto agravado debe ser completamente hecho de papa, o al menos en su mayoría. Sin embargo, de acuerdo al análisis, Pringles se libra de este pago por no estar hecho realmente de papa. Finalmente, en ese año, P&G resultó beneficiado ante el cambio de IVA, ya que al determinar que Pringles no estaba hecho realmente de papa, disminuiría el pago de millones de libras, reduciendo el precio de los productos. Por último, Pringles dio a conocer que a pesar de la decisión del Tribunal Británico, su producto no eran clásicas papas fritas, puesto que tenían otras características que se lograban diferenciar, como el sabor, la capacidad para deshacerse en la boca, tener un color estable y la forma invariable regular característica de esta marca. Si quieres ver las fuentes originales de este caso, te dejaré los enlaces directos en la descripción. Agosto Hola, ¿qué tal? El tercer caso se dio a conocer hace un año mediante una serie de fotografías. En los primeros meses del año 2016, un artista usó placilina pleido para alterar algunos rostros humanos, creando ilusiones muy poco comunes. En abril del año 2016, se dieron a conocer una serie de fotografías que llamaron la atención de muchas personas en todas las redes sociales. De acuerdo a la opinión de varios cibernautas, su expresión ante tal obra fue negativa debido a lo horroroso e impactante que eran. José Cardoso, artista de dicha obra, realizó una serie de modificaciones en el rostro de sus voluntarios, mostrando deformidades muy realistas. De acuerdo al proceso de José, para empezar, realizó una especie de alteraciones en el rostro con plastilina pleido. De esta manera, realizó diferentes modelos de caras. Posteriormente, para completar su obra, utilizó la herramienta Photoshop, para así dar un toque más realista y alarmante. Entre sus diseños, se encontraron heridas de bala en la cara, formas retorcidas y rostros distorsionados. Según su perfil, José Cardoso realiza este tipo de diseños, ilusiones y narrativas visuales, ya que en sus publicaciones es normal ver fotografías de obras similares a rostros deformes con plastilina pleido. Finalmente, entre los comentarios, algunos usuarios elogiaron la capacidad del artista y, por otro lado, expresaron lo terrorífico que podrían llegar a ser las obras de José Cardoso. Por último, el artista dio a conocer que sus creaciones fueron un homenaje a Chris Cunningham y David Cronenberg, quienes fueron su inspiración para que sus creaciones fueran tan misteriosas y bizarras. Si quieres ver el perfil del artista, te dejaré los enlaces directos en la descripción. El tercer caso se dio a conocer por primera vez hace más de 10 años al sur de los Estados Unidos. En el año 2004, una tienda de comestibles del estado de Texas retiró de su local cientos de dulces mexicanos, entre ellos Lucas, debido a que, según algunos reportes, estos contenían un material completamente dañino para la salud. A principios de abril del año 2004, la FDA dio una declaración indicando que algunos dulces mexicanos estaban en riesgo de contaminación. De acuerdo al reporte, algunos dulces como Lucas contenían plomo, por lo que la FDA recomendó a los niños que dejaran de consumir estos productos hasta que se asegurara la calidad de los mismos. Por su parte, algunas de las tiendas que vendían este tipo de golosinas en la ciudad de Bruceville decidieron retirar los productos de manera voluntaria hasta que la FDA dijera que eran seguro consumirlos. Posteriormente, la FDA informó que la envoltura de este tipo de productos contenía plomo en la tinta que era utilizada para decorar el envase. Además, se dio a conocer que Lucas contenía un aproximado de 12 microgramos de plomo por pieza, lo que significaba el doble de la cantidad límite de consumo de plomo para una persona. El plomo es peligroso para los consumidores, en especial para los menores de edad y mujeres embarazadas. Entre sus consecuencias para los infantes se encuentra vómito, diarrea y dolor abdominal, daño de la mayoría de los órganos del cuerpo y daño del sistema nervioso circulatorio. Por otro lado, el consumo en mujeres embarazadas podría causar que el bebé nazca con problemas de desarrollo neuronal, lento aprendizaje, carácter agresivo o hasta baja capacidad intelectual. Finalmente, un portavoz del Departamento Estatal de Salud dio a conocer que los funcionarios se encontraban preocupados por la situación de plomo en los dulces, pero que no tenían la autoridad para retirarlos del mercado. Por último, hoy en día aún surgen reportes sobre el plomo en los productos Lucas, sin embargo, desde el año 2004, Marx aseguró que alteró la forma de producción de la marca para eliminar el plomo de sus productos y así evitar el daño a los consumidores. Si quieres saber más acerca de los reportes de plomo en Lucas, te dejaré los enlaces directos en la descripción. Septiembre El tercer caso se dio a conocer hace dos años al suroeste de Asia. A finales del año 2015 se decomenzó un cargamento de refresco que iba a ser trasladado a los Emiratos Árabes Unidos debido a que portaba un producto ilegal. Los hechos se publicaron en un portal de noticias con sede en Dubái, conocido como Al Arabiya. Todo esto ocurrió en noviembre del año 2015 cuando se realizó un chequeo de rutina a un camionero que transportaba latas de refresco de la marca Pepsi. Un agente de aduanas de Arabia Saudita explicó que se percató de una anomalía en las latas de soda, por lo que tras observar detalladamente el producto se dio cuenta que realmente eran latas de cerveza Heineken. De acuerdo con las leyes de Arabia Saudita, el consumo de alcohol es ilegal, por lo que es castigado con latigazos y o encarcelamiento a los habitantes o extranjeros por igual. Debido a esto, el cargamento de 48.000 latas de cerveza Heineken fue decomisado por las autoridades de aduana de Arabia Saudita. Finalmente, el agente de aduanas expresó su preocupación por el tema del alcohol y pidió a las autoridades estar alertas ante cualquier tipo de situación similar en el país. Por último, Heineken se deslindó de cualquier responsabilidad con este incidente debido a que los contrabandistas no tenían ninguna relación con la empresa. Si quieres leer las fuentes originales de este caso o ver más imágenes del decomiso, te dejaré los enlaces directos en la descripción. Hola, ¿qué tal? El tercer caso se dio a conocer hace cinco meses en la región noreste de México. En la primavera del año 2017, un consumidor presentó una imagen sobre un objeto metalizado encontrado dentro de una paleta bubaló explicando que afectó su salud al contacto con su boca. El 11 de abril del año 2017, un usuario identificado como Aarón publicó una imagen en el Facebook oficial de Búbaló México dando a conocer la situación en la que estuvo involucrado. Aarón, residente de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, explicó que el día de la publicación salió de compras a su ciudad, entre las cuales adquirió una paleta bubaló extreme de sabor fresa. Posteriormente, el afectado explicó que tras abrir y consumir la paleta todo era normal. Sin embargo, momentos después de sacar el producto de su boca, sintió un corte en los labios y tras observar detalladamente el producto, se dio cuenta que tenía un pequeño alambre. El mismo día, el 11 de abril del año 2017, Aarón decidió realizar una publicación en la página oficial de la empresa con el fin de dar a conocer la imagen del producto defectuoso. En la fotografía, se logra ver entre el calamero característico de la paleta un pequeño alambre parecido al de una grapa. No fue hasta el 21 de abril del mismo año que la empresa contestó a la publicación de Aarón, explicando que le habían mandado mensajería privada. Bubaló México le pidió a Aarón el producto defectuoso para poder analizarlo en la empresa. Sin embargo, el consumidor explicó que ya no contaba con la paleta. Finalmente, la empresa le escribió que era importante guardar y enviar los productos defectuosos para poder realizar una investigación sobre la causa del problema. Por último, Aarón comentó que la herida en el labio le causó una hinchazón y molestia, por lo que asistió al médico en donde le dijeron que era una herida superficial, por lo que no había ningún riesgo. Si quieres ver la publicación original de Aarón, te dejo un enlace directo en la descripción. Octubre El segundo caso se dio a conocer hace nueve años al sur del continente americano. Ocurrió a mediados del año 2008 cuando un tendero originario de Colombia demandó a la marca 7-Up por haber encontrado el cuerpo de un ser vivo dentro de uno de sus productos. El tendero identificado como Carlos Rodríguez era propietario de un minimercado ubicado en Fontibón, Bogotá, en Colombia. Él explicó que el martes primero de julio del año 2008 mientras acomodaba los productos en su establecimiento se dio cuenta que había algo inusual flotando en una botella de litro de la marca 7-Up. Carlos comentó que tras su hallazgo decidió observar detalladamente la bebida para saber de qué se trataba. No obstante, segundos más tarde concluyó que era un roedor de aproximadamente 10 centímetros. Al día siguiente, el tendero decidió llamar al distribuidor para recibir una respuesta. Horas después, ese mismo día, los trabajadores de la embotelladora visitaron la tienda para apreciar el producto defectuoso. Carlos mostró la botella de 7-Up a los trabajadores, quienes quedaron impresionados por el defecto de esta botella. Sin embargo, cuando le pidieron el envase para poder analizarlo en un estudio, el tendero se negó por completo a la petición debido a que temía que la noticia afectara la reputación de su tienda. En una segunda ocasión, un representante de la empresa 7-Up visitó el mini-súper en donde se explicó lo ocurrido y el representante fue testigo del producto afectado. Carlos le concedió el permiso de tomar algunas fotografías del envase contaminado. Posteriormente, el representante volvió con dos personas para poder llegar a un acuerdo, el cual le ofrecía varias cajas de gaseosa a cambio de su botella contaminada. Sin embargo, Carlos volvió a rechazar la oferta. Después de cuatro meses del hallazgo, el tendero decidió contratar a un abogado para que se encargara de todos los procesos legales. En un análisis realizado a la botella, se determinó que el ser vivo encontrado dentro de la botella era efectivamente un roedor. Finalmente, la empresa invitó a Carlos a una visita guiada para poder mostrarles el proceso de producción y embotellado de los refrescos, todo esto con el fin de mostrar los estándares de calidad de la marca. Por último, el abogado y Carlos decidieron quedarse con la botella y llevar la demanda a nivel mundial para así dar a conocer el caso. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. El último caso se dio a conocer hace unos días al noroeste de la República Mexicana. En otoño del año 2017, se presentaron extraños síntomas en más de seis personas después de beber refresco de la marca 7up y dando como resultado el deceso de una de ellas. El caso ocurrió en Mexicali, Baja California el pasado 17 de septiembre del año 2017. De acuerdo a los reportes, al principio se presentaron más de seis casos en diferentes hospitales como el Issste, el IMSS y el Issste Cali. Todos los afectados confirmaron haber ingerido refrescos de la marca 7up, por lo que se concluyó que este era el culpable del deterioro de la salud de los internados. Debido a la gravedad del asunto, se publicó un video por parte de una ciudadana de Mexicali quien explicó que uno de los afectados era un hombre que después de beber un refresco defectuoso sintió una grave quemadura desde la lengua hasta el estómago. La mujer que estaba grabando fuera de la clínica Iste Cali comentó que el líquido era un tipo ácido puesto que la víctima no solo tenía la lengua completamente quemada sino también el sistema digestivo. Posteriormente la mujer mostró ante la cámara dos diferentes productos de la marca 7up explicando que fueron adquiridos en diferentes tiendas. Antes de terminar la grabación la mujer hizo hincapié en erradicar el consumo de este refresco. Después de realizar el análisis de la orina a las seis víctimas se detectó que tenían rasgos de una droga específicamente de metanfetamina. Una de las víctimas fue José María Soto quien a sus 33 años de edad perdió la vida después de ingerir un refresco de la marca 7up. El Instituto de Ciencias Forenses o también conocido por sus siglas CEMEFO dio a conocer que José María sufrió una congestión generada por los órganos vitales y un enema pulmonar agudo lo cual pudo haber sido generado por una sobredosis de metanfetamina. Sin embargo de la misma manera se determinó que José María no tenía rasgos de ser un consumidor de sustancias ilegales. La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por el deceso de José María y por las más de seis personas internadas en los hospitales de la región. Finalmente las autoridades sanitarias retiraron más de 77 mil botellas de la marca 7up y comunicaron que los dotes defectuosos pertenecían a la planta de Hermosillo en Sonora. Por último 7up publicó un comunicado el 23 de septiembre del año 2017 en el cual explicaron que había un comunicado falso rondando en las redes sociales que pedía a los consumidores dejar de adquirir productos de esta marca. Sin embargo aquel comunicado era totalmente falso. Por otro lado la empresa dio a conocer que estaban trabajando en los procesos de control de calidad usando siempre ingredientes seguros y cumpliendo con las normas mexicanas. Si quieres leer las fuentes originales de este caso te dejo los enlaces directos en la descripción. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con los casos el segundo caso se dio a conocer hace unas semanas en la República Mexicana. En septiembre del año 2017 surgió una polémica que involucró la veracidad de la información por parte de Televisa argumentando que se aprovechaba de la crisis de México. El pasado 19 de septiembre del año 2017 se presentó un temblor que afectó múltiples estados del país. No obstante una de las zonas más afectadas fue la Ciudad de México en donde se informó que diferentes edificios fueron afectados como el Colegio Enrique Repsamen que fue uno de ellos. La reportera Daniel Deiturbide fue la encargada de realizar una transmisión de los hechos en vivo desde el Colegio para Televisa. Fue ella quien decidió dar a conocer el caso de Frida Sofía. En la transmisión Daniel explicó que la niña se encontraba entre los escombros de la estructura junto con otros seis niños. Posteriormente el 21 de septiembre del año mencionado se dio a conocer en redes sociales que Frida Sofía era una noticia falsa y que tenía como fin el levantar el rating de la empresa. De acuerdo a los reportes Daniel recibe información por parte de la Marina específicamente del almirante José Luis Vergara quien aseguró la existencia de la niña. Sin embargo la persona que dio a conocer la farsa tras la niña fue el subsecretario de la Marina Ángel Enrique Sarmiento Beltrán quien notificó que no había ningún reporte con el nombre de Frida Sofía. Tras el descubrimiento se viralizó la información inmediatamente causando revuelo en redes sociales en contra de Televisa. Ante esto la reportera Daniel de Iturbide transmitió un comunicado en el que explicó la situación mientras estaba en el colegio Repsamen además agregó que todos los datos que comunicaba ante la cámara venían de altos mandos como la Marina o el ejército además comentó que en ningún momento fue su intención ofender al público y que ella solo intentaba ayudar. Aquí te dejo un pequeño fragmento del comunicado de Daniel de Iturbide Pero minutos después me enteré de una buena noticia que había una niña y que estaba con vida y fue ahí cuando decidí transmitírselos y reportarlo e intenté hacerlo con la mayor responsabilidad posible aunque también hubo momentos en los que no pude contener transmitirles mis emociones porque había muchísimas emociones había muchísima ilusión había muchísima esperanza no me podía ni siquiera imaginar el momento en el que debiéramos salir de los escombros la camilla con la niña y después sucedió lo que sucedió y mi sorpresa y mi impotencia no solo por lo que significaba para mi labor periodística fue gigante sino también mi desilusión y mi frustración no tengo palabras para describirselas ¿por qué? porque yo también siento porque siento como humano porque siento como mujer y lamento profundamente lo que ocurrió déjenme platicarles antes que cuando uno está cubriendo una zona de desastre se tiene que atener en muchas ocasiones a lo que las autoridades al mando dicen y aún con eso en la mayoría de las ocasiones cuando las autoridades me decían algo yo bajaba a que las personas y los rescatistas me lo dijeran o subía a que las autoridades me dijeran en lo que las personas y los rescatistas les habían dicho en una zona así hay que tener mucho cuidado y mucha precaución hasta donde llega uno y no se puede pasar los límites que se le permiten no solo porque pone uno en riesgo la vida sino porque obstaculiza las labores de rescate que más hubiera querido yo que entrar a los rescates y entrar a los escombros y ver lo que los rescatistas nos decían pero evidentemente eso no se podía en fin lo que importa es que aquí aquí en este colegio todavía hay una persona enterrada en los escombros y puede tener vida aún y no importa si es una mujer o un hombre o un niño o una niña o una joven o un joven lo que importa es que la saquen y que la saquen con vida y hasta que eso no ocurra yo no me voy a mover de aquí por mi responsabilidad periodística sí pero porque no quiero salirme de aquí porque quiero ver cuando esto ocurra porque quiero sentir lo que voy a sentir cuando esto ocurra sé que hay mucha gente que está muy enojada muy molesta muy desilusionada por lo que ocurrió finalmente el admirante José Luis Vergara confesó haber mentido sobre el caso de Sofía y se disculpó por lo sucedido por último Televisa dio un comunicado en el que explicó que toda la información transmitida era verificada por altos mandos que estaban ayudando a la causa por lo que exigió un informe claro a la Secretaría de Marina sobre por qué cambió la versión de los hechos si quieres ver el comunicado original de Danías de Iturbide o las fuentes originales de este caso te dejo los enlaces directos en la descripción Noviembre Hola, ¿qué tal? siguiendo con los casos el segundo caso se dio a conocer hace tres años mediante un video A mediados del año 2014 se presentó una demanda por parte del hijo de Chespirito el cual acusó a Enchufe TV de plagiar la idea del Chavo del Ocho orientándola a un ámbito dañino para los internautas De acuerdo a los hechos Enchufe TV subió un video el 16 de julio del año 2016 titulado El tráiler del Chavo del Ocho la película haciendo referencia al programa mexicano Este video fue tomado en general de manera positiva sin embargo las críticas no tardaron en llegar pues algunos fans del Chavo del Ocho se ofendieron al ver el tributo Roberto Gómez Fernández hijo del actor en vida del Chavo del Ocho denunció a Touché Films por plagiar y ganar dinero por la obra de propiedad de su padre Roberto exigió que bajaran el video de la plataforma de YouTube pues distorsionaban los personajes llevándolo a un contexto violento y sexual por otro lado la actriz María Antoneta de las Nieves también amenazó a Enchufe TV de levantar una demanda en contra de Touché Films cuando visitara Ecuador pues ella afirmó que el video era una grosería para el Chavo del Ocho ella comentó que la Chirindrina fue un personaje que estuvo interpretando por más de 40 años buscando divertir enseñar y entretener al público sobre todo a los niños pero que con el proyecto de Enchufe TV todo era diferente enseñando cosas malas o incluso ilegales ante esto Enchufe TV dio un comunicado en el que explicaron que jamás fue su objetivo dañar la imagen del programa mexicano pero que desde un inicio del video dejaron en claro que solo era un tributo al Chavo del Ocho y que rezaban por no ser demandados finalmente el video fue bajado el viernes 11 de julio del año 2016 para posteriormente publicarlo horas más tarde según Enchufe TV el proyecto había sido establecido por el consentimiento de Televisa por lo que no hubo ningún robo de derechos de autor por último Enchufe TV tenía entre sus proyectos agregar un video específicamente al Chapulín Colorado sin embargo después de lo sucedido decidieron descartar el proyecto si quieres leer un poco más acerca de este caso te dejo los enlaces directos en la descripción como siempre me gustaría conocer tu opinión sobre un video que ronda en las redes sociales la grabación fue publicada el 29 de marzo del año 2017 a través de YouTube este video tiene una duración de casi 3 minutos al principio se ve un hombre con una pasta de dientes de la marca Colgate él explicó que cuando se iba a lavar los dientes sintió algo extraño y duro dentro del producto por lo que decidió abrirlo frente a la cámara para saber qué había dentro al separar la tapa se encontró una especie de goma de color blanco ante esto decidió cortar la pasta para poder ver el interior dentro del cual encontró un objeto parecido a un globo extraño con un color entre verde y blanco y blanco finalmente el usuario explicó en la descripción que Colgate es una de las marcas más vendidas en Brasil su país de origen no te cuento más si quieres analizar el video te dejo un enlace directo en la descripción para que así me puedas dejar tu opinión y si vas a comentar hazlo con inteligencia y respeto Diciembre el tercer caso se dio a conocer hace dos años al sureste de la república mexicana en el año 2015 Cinépolis se asoció con una clínica para el programa de la morna celavista causando graves daños a sus pacientes en su mayoría de la tercera edad en el año mencionado Cinépolis otorgó ayuda al estado de Quintana Roo con una fundación llamada de la morna celavista la cual se dedicaba a realizar cirugías de cataratas a gente que lo necesitara no obstante en su mayoría las cirugías fueron realizadas a personas mayores de edad e indígenas mayas sin embargo tiempo después los pacientes tuvieron graves problemas con su vista de acuerdo a los reportes de los adultos mayores e indígenas se infectaron con una bacteria intrahospitalaria que causó que más de 50 personas perdieran la vista tiempo después en el año 2017 la fundación no más negligencias médicas solicitó a una asamblea legislativa en la ciudad de México con el fin de buscar una solución a este problema pues Cinépolis no se hizo responsable de la situación Fernando Alívez Tostado presidente nacional de no más negligencia médica comentó que los pacientes padecieron infecciones intraoculares que fue provocada por una mala asepsia en los instrumentos de los quirófanos la infección provocó pérdidas en los globos oculares ceguera y repercusiones en la salud y economía de los atendidos tras los problemas en las cirugías realizadas en Quintana Roo en el año 2015 surgieron cientos de demandas en contra de la fundación de Cinépolis en las demandas se alegaba que la institución realizó cirugías que no contaban con las verificaciones para poder operar a las personas finalmente la fundación no más negligencia médica determinó la situación dejando discapacitados a algunos pacientes causando una pobreza extrema además cometó que también hubo daño psicológico por último Cinépolis explicó en un comunicado que en su fundación de la amor nace la vista se reportaron que solo dos personas perdieron la vista en uno de sus ojos y que todas las operaciones fueron realizadas por doctores certificados si quieres leer las fuentes originales de este caso te dejo los enlaces directos en la descripción El tercer caso se dio a conocer hace cuatro años al sur de América A mediados del año 2013 una mujer reportó a atención a clientes una paleta perteneciente a lados Holanda por haber encontrado algo inusual que pudo afectar gravemente su salud La mujer fue identificada como Vanessa quien era residente de San Luis una ciudad ubicada en la zona noreste de Brasil Ella relató que se encontraba en casa de su madre y compró varias paletas de la línea de lados Holanda para su familia entre ellos su hijo de apenas un año y medio de edad Posteriormente al momento de morder su paleta el pequeño se encontró algo completamente duro por lo que decidió analizarla rascándole un poco más al producto No obstante tras separarlo confirmó que se trataba de un tornillo Vanessa aseguró que todas las paletas estaban completamente selladas por lo que llevó el caso a la comisaría del consumidor en San Luis y también se puso en contacto con Unilever para reportar este caso Algunas fuentes aseguran que la paleta solero sabor fresa de leche se contaminó debido al problema con un proveedor de materia prima que surtía a la fábrica de elaboración de la empresa Por otra parte algunos expertos concluyen que el tornillo pertenecía a alguna de las máquinas de producción Finalmente Vanessa agregó que el objetivo de la denuncia fue que la población estuviera alerta sobre los productos que consumían puesto que podían pasar por la misma situación afectando la salud de sus seres queridos Por último la empresa se disculpó con Vanessa y comunicó que el problema se debió con el control de calidad por lo que estaban trabajando en eso No olvides que si quieres ver los videos originales te dejo los enlaces directos en la descripción para que los puedas ir a ver y recuerda que si vas a comentar hazlo con inteligencia y respeto Gracias a todos ustedes por apoyar el canal este año les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos estuvieron acompañando cada lunes a las 11.30 am en este su canal Espero que tengan un feliz y próspero 2018 así como también que puedan cumplir todas sus metas y deseos el próximo año Si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora porque el próximo año se vienen más videos de tus marcas favoritas Como siempre me gustaría conocer tu opinión Para ti ¿Cuál fue el caso que más te sorprendió este año? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver solo dale click búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior Si quieres ver más videos así apóyame con un like en Facebook y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones Nos vemos pronto con un nuevo video adiós cuídense Posteriormente al girar la cámara para ver la espada de la mujer se logra notar como el antiguo hombre que estaba del otro lado de las vías ya no estaba Finalmente en los comentarios del video se cuestionó sobre este extraño momento pues no se sabía de dónde salió la mujer y tampoco cómo desapareció el señor de la mujer de la mujer de la mujer